Hasta el momento ninguna lista al gobierno regional de Lambayeque ha sido admitida por el Jurado Electoral Especial de Chiclayo por haber cometido una serie de errores durante su inscripción. De las 16 listas presentadas, 11 han sido declaradas inadmisibles y 5 improcedentes. Así lo señaló el presidente de esta entidad, Carlos Silva Muñoz. Es tipo de errores, por ejemplo, hay varios, no firmar las listas, personeros que no han sido acreditados, otros por cuota de género, cuota de comunidades campesinas y nativas, en fin, una serie de errores que se han presentado. El último día para subsanar estos errores es el 26 de junio, luego que este organismo electoral solicitara la ampliación de la fecha para revisar de manera detallada la información de cada una de ellas. En estos momentos están siendo revisadas por una funcionaria, que como ustedes ya saben, han sido contratadas por el mismo Jurado Nacional de Elecciones. Me ha informado que está cruzando la información correspondiente y seguramente ya en el transcurso de los días vamos a tener un resultado sobre esa calificación de las hojas de vida. Por estos momentos todavía están en revisión. Silva Muñoz recalcó que en el caso de las listas provinciales, 40 han sido revisadas, de las cuales 12 han sido declaradas inadmisibles y 5 improcedentes. En el tema distrital han calificado hasta el momento 138 listas. En este proceso se está haciendo muy riguroso para evitar que se pueda sorprender a la ciudadanía el día que emita su voto.